Son ya 16 ediciones del Triatlón Ciudad de Cartagena, una iniciativa propiciada por el Club Triatlón de Cartagena, pero en la que también se integró la cadena SER Radio Cartagena a partir del año 2012, en que a nivel nacional, por parte de la SER, se empezó una iniciativa que lo que pretendía era visibilizar este deporte, convertirlo en popular y que empezó a llevarse a cabo en distintas ciudades donde se reunían unas determinadas características y condiciones que se dan precisamente también en el caso de Cartagena. Y hasta aquí hemos llegado, en este punto nos encontramos en esta edición del año 2023, en que un año más nos volvemos a dar cita en el entorno del puerto de Cartagena. Será este próximo domingo, día 21 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en que se dará la salida en la T del puerto a la primera de las pruebas de la categoría absoluta, que será la de natación. Y a partir de ahí, los corredores de distintas categorías irán convirtiendo lo que es la zona portuaria y también las calles, algunas de ellas del casco antiguo de Cartagena, en una gran fiesta del deporte popular. Una fiesta a la que acuden no solamente deportistas de nuestra ciudad y de nuestro entorno, sino también llegados de otros puntos de España, porque el triatlón Ciudad de Cartagena se ha convertido ya en un clásico en el calendario nacional. Y desde luego son muchas las personas que desde el primero de año ya reservan estas fechas para participar en un triatlón que yo diría, aunque Miguel entrará ahora en más pormenores, que lo tiene absolutamente todo. Tiene un entorno adecuado en el que se puede seguir por parte del público asistente, que son las familias que acompañan a la mayoría de los corredores y que hacen del centro de la ciudad un lugar donde bulle la actividad y donde todo es como una fiesta en torno al deporte, una fiesta familiar. Y precisamente las características del entorno en que se lleva a cabo permiten que se pueda ver desde cualquier lugar cualquiera de las pruebas. En otras ciudades que hay triatlones dista una serie de metros que hacen insalvable el hecho de que los espectadores puedan presenciar prácticamente las tres disciplinas deportivas. Y en el caso de Cartagena, en el entorno del puerto confluye todo. La natación en la zona de la T, la bicicleta, tomando los boxes a partir de la esplanada junto a la bandera donde se van a ubicar y después ya la carrera pedestre para finalizar con la entrada en el arco de meta que tiene su escenario precisamente ante la fachada principal del Palacio Consistorial de Cartagena en el que nos encontramos. Y será justamente ahí a partir de las dos o dos y media de la tarde en que se lleve a cabo la entrega de los trofeos. De modo que un año más nos encontramos en el triatlón Ciudad de Cartagena-Sertri en el que hay que destacar un detalle que lo hace muy distinto de otros triatlones que se corren en España. Y es que aquí se prima mucho lo que es las categorías populares en el sentido de que determinadas personas en otros triatlones no están en condiciones de correrlo porque hay un nivel de exigencia realmente importante, casi elitista, y aquí lo que se pretende es que al margen de haber la categoría absoluta o las categorías absolutas tanto masculina como femenina, donde evidentemente sí que hay el nivel de exigencia que se requiere para quienes llevan muchos años de práctica y para quienes hacen de esto un modo de vida, una filosofía vital que es en definitiva de lo que se trata este deporte porque hay que dedicarle tiempo absolutamente todos los días del año pues también se trata de que sea la puerta de entrada para corredores que de otra manera no podrían participar y por tanto empiecen ya a vivir desde dentro el gusanillo de participar en una carrera de estas características de manera que se prima muchísimo la categoría de menores y también la de la mujer esto es lo que hace distinto a Triatlón Ciudad de Cartagena-Sertri de otros que se puedan correr en nuestra región o en otros lugares de España y precisamente este año con la noticia feliz de que en estas categorías sobre todo la de menores hay una inscripción realmente importante lo cual es una feliz noticia por el hecho de que supone que en este deporte hay una cantera sumamente digna de ser tenida en cuenta y que además en unos años seguramente pues estará compitiendo en categorías ya absolutas y estos menores pues lógicamente desde cuatro años creo que ya lo pueden hacer pueden participar van en toda la escala de edades hasta la juventud de manera que siempre hay una posibilidad de que se pueda correr este triatlón así que por mi parte solamente eso quería agradecer también la implicación de entidades y colaboradores que han patrocinado esta prueba o que han aportado sus medios para que sea posible en este sentido quiero destacar por supuesto el ayuntamiento de Cartagena a través de su concejalía de deportes la autoridad portuaria de Cartagena por las facilidades en la cuestión organizativa o de permisos o licencias teniendo en cuenta que se lleva a cabo en gran medida en zona que es de dominio público portuario y por supuesto a entidades como Repsol, la UCAM, LICARSA, Decatlón, Cartago Telecom, el Colegio La Vaguada, Sprinter, Carabuc y GEF Formación. Muchas gracias a todos ellos porque sin su concurrencia un año más en este triatlón Ciudad de Cartagena no habría sido posible el que un año más nos encontráramos aquí. Tengo que decir que estamos muy satisfechos con las inscripciones, vamos a tener aproximadamente unos 500 inscritos, cerramos ahí las inscripciones, siempre va alguno de última hora, pero estamos muy satisfechos porque por determinadas cuestiones hemos abierto las inscripciones un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado y en solo 10 días tenemos 500 inscritos en el triatlón de Cartagena. Esto quiere decir que la gente lo espera, la gente está con la fecha marcada en el calendario y en cuanto hemos abierto inscripciones en menos de 10 días hemos llenado 500 inscritos que están el domingo en Cartagena. También, como bien decía Antonio, estamos también muy contentos porque tenemos una cantidad de menores superior a otros años, llegamos a 250 menores, con lo cual también quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien hecho y que cumplimos los objetivos para los que hacemos el triatlón de Cartagena. Bueno, esto en cuanto a los inscritos, en cuanto a recorridos, la esencia del triatlón de Cartagena es la misma todos los años. El objetivo nuestro es que desde un centro, que en este caso es los de Gavite, se pueda seguir toda la prueba, hemos tenido que este año coordinar mucho con otros eventos que se hacen en este día en Cartagena y a pesar de todo hemos conseguido mantener la esencia del triatlón. Y lo único que hemos tenido que modificar un poco sustancialmente es la carrera a pie, que en vez de salir por la muralla hacemos un recorrido por el carril bici, pero vamos, en cualquier caso la esencia sigue siendo la misma y yo creo que hasta más vistosa puede resultar. En cuanto a horarios, la prueba sprint empieza a las 9 de la mañana, como ya sabéis, 750 metros de natación, 20 de bicicleta y 5 de carrera a pie. Para esta tenemos inscritos unos 250 participantes. Luego, a partir de las 11 y media empiezan las categorías menores, con cadete infantil y juvenil y el triatlón de la mujer, que los recorridos son 400 metros de natación, 8 en bicicleta y 2 a pie. Y luego tenemos a partir de las 12 y media la categoría Levín, que son los más pequeños, que hacen la mitad de este recorrido, 200 metros de natación, 4 en bicicleta y 2 de carrera a pie. Y luego tenemos los ya famosos kids, que no los echamos al agua, son niños de 10 años hacia abajo. Y este año tenemos una novedad que comentar en este recorrido, porque hemos cambiado los recorridos, porque lo que empezó como una, vamos a llamarlo pachanga, entre 10 o 12 niños, pues se nos ha convertido casi en una competición. Y entonces tenemos 50 niños que en bicicleta van muy deprisa y los circuitos que teníamos previstos para esta prueba ya no nos sirven por cuestiones de seguridad. Entonces vamos a trasladarlos a la calzada, que será mucho más vistoso y mucho más seguro para ellos.